La caída de una camioneta a un barranco dejó como saldo una persona sin vida y más de 10 lesionados al celebrarse las tradicionales fiestas de San José en El Chorrito, municipio de Hidalgo, el sitio religioso con mayor turismo en Tamaulipas. Los primeros reportes de las autoridades indicaron que el accidente se registró la mañana de este domingo 19 de marzo debido a que presuntamente una camioneta se quedó sin frenos en una curva prolongada, ya que el pavimento se encontraba mojado. Tras caer el vehículo a un barranco, elementos de la Guardia Estatal y de Protección Civil del municipio de Hidalgo fueron los primeros en brindar auxilio a las personas lesionadas. Un hombre falleció cuando era trasladado a un hospital para su atención médica y entre los más de 10 heridos también se encuentran menores de edad. Según medios locales, las víctimas son de la colonia Emilio Portes Gil, de Ciudad Victoria. El Chorrito es un santuario religioso que se ubica en las montañas del municipio de Hidalgo a unos 100 kilómetros de la capital, Ciudad Victoria. Actualmente se celebran las tradicionales fiestas del patrono San José y hasta la mañana de este domingo tenía una asistencia aproximada de 15.000 visitantes.